Estamos hoy desarrollando el encuentro de la región Los Andes, un encuentro para promover la discusión sobre la unión comunera, sus principios, sus valores, su programa de lucha, sus fundamentos, y bueno, convocando a los comuneros y comuneras de la región andina, de Trujillo, de Zulia, de Mérida, de Táchira, para discutir desde las bases cada uno de estos elementos que nos hemos dado la tarea de diseñar desde abajo. Hay todo a nivel nacional, una discusión de los grandes sectores del movimiento comunal sobre la unión comunera, han salido videos, documentales sobre los encuentros, y eso ha creado un revuelo a nivel nacional. Muchos dicen, bueno, que es un partido nuevo, que estamos creando algo aparte. No, nosotros estamos convocando, como nuestra constitución lo dice, bueno, tenemos derecho de reconvocarnos para construir una fuerza política social en el país que pueda disputarse la hegemonía chavista. Nosotros creemos que este momento es un momento de grandes dificultades para el pueblo venezolano, y tiene que haber una propuesta de cara al país que, reivindicando los elementos de Chávez, y con los nuevos procesos que hemos vivido, con las nuevas experiencias que hemos tenido, bueno, alimente ese proyecto y lo ponga en práctica. Y es lo que estamos haciendo, nosotros estamos haciendo cosas distintas, que es recuperar ese legado de Chávez, ese común o nada que Chávez nos dejó, y incorporar nuevos elementos, las nuevas experiencias de estos años, y bueno, convocar a la lucha de cada uno de los sectores. Chávez.